Horizontes Horizontes Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Los saludamos en un programa más de Horizontes, mitad de semana y mitad de mes de este primer mes, ya del 2020, del 2020, qué rápido se ve el tiempo, todo el mundo pensaba en el año 2000, ya pasaron 20 años más, ya estamos en el 2020, así que ya estamos a 15 de enero, miércoles 15 de enero del 2020, y le tenemos información interesante, qué es con nosotros, de verdad que hay mucho de qué platicar en este día, así que pues recuerde que en este año 2020, Canal 4 cumple ya 20 años de vida, el próximo 29 de septiembre, el mero día de señor San Miguel, pues el Canal 4 cumplirá 20 años de estar trabajando en esta ciudad, dando lata de todo, de todo con las tradiciones de nuestra ciudad, y pues gracias a usted, gracias a las personas que pues han estado cerca de este Canal 4, pues este Canal 4 sigue difundiendo algo que es parte del patrimonio del que no es tangible, las tradiciones no solamente son los edificios, sino hay muchas otras cosas que en esta ciudad pues ayudan a que este San Miguel de Allende sea patrimonio de la humanidad. Pues vamos a ir con lo que le tenemos el día de hoy, ya vamos a ir con la información, ahorita le ponemos ahí todos los contactos, es la forma en que usted puede pues contactarse con nosotros, y en la segunda parte del programa estaremos con José Gómez Centeno, el famosísimo Pecheras, el culpable de que nos despertemos tempranito en muchas alboradas en nuestro San Miguel, entre muchas otras cosas que el Pecheras hoy nos platicará de su vida. Oiga pues, vamos a la información local y luego con el Pecheras. Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel. Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708 o en el teléfono 415-154-7120. Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA. En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche o al día siguiente 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel. Vamos con lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. Siempre pasan muchas cosas interesantes y vamos a ver qué pasa a esta mitad de semana. Fíjense que ante algunos llamados que recibimos en nuestros medios de comunicación, pues nos hablaron sobre que ya no se puede pasar al centro de la ciudad en automóvil. Y bueno, pues Gonzalo González, secretario del Ayuntamiento, habla sobre las nuevas disposiciones que prohíben el acceso a cualquier tipo de transporte en el primer cuadro de la ciudad. El jardín se ha complicado, el jardín ya es peatonal. Afortunadamente llegan muchos turistas y ya se vuelve algo que tenemos que regular para el bien de todos, para la sana convivencia de todos los que utilizamos el jardín. El jardín, obviamente, es de todos los almiguelenses y de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues nada más poner orden. Las bicicletas cuando van rodando de manera normal pudieran llegar a ocasionar un accidente ante tanta gente ya que utiliza los primeros cuadros del jardín. Por eso les hemos solicitado a quien va circulando en bicicleta que descienda de la bicicleta y ese cuadro, que aproximadamente son dos manzanas, dos cuadras, ese trayecto lo cruce caminando con la bicicleta a un lado para evitar cualquier tipo de accidente, a el mismo ciclista y a las agentes que están caminando. Así es como se está señalado, así se le ha dado la instrucción a tránsito para que sí se le deje circular, no se le haga dar una vuelta, pero que descienda de la bicicleta y pueda caminar tranquilamente por el centro y no ocurra ni el ciclista ni la gente que está en el jardín, pues no ocurra ningún incidente. Pero sí se les permite pasar por ahí, tanto a los ciclistas, sí también hemos tenido algunos conflictos con la gente que quiere utilizar el jardín para estacionar sus carros, para subir caballos, los caballos para la fiesta, para los 15 años, para la boda. Esto sí ya no está permitido por cuestiones de seguridad. Los mismos caballos llevan herrajes que han causado ya incidentes entre inclusive a veces los novios o la gente que los acompaña y por eso se ha tomado la decisión que el jardín no es para caballos, es para el uso exclusivo de peatones. Para la gente de San Miguel que quiere disfrutar del jardín y también desde luego para quienes visitan. Hay permisos que se transmitan en la dirección de tránsito, se les da un tarjetón donde ellos nos muestran que tienen su casa ahí, que tienen alguna discapacidad o que necesitan ingresar por algún lado para estar más cerca y descender, no sé, mercancías, etc. Desde luego tienen su permiso, tienen su tarjetón y se tramita en la dirección de tránsito municipal para que tengan una manera más fácil de llegar a sus casas, quien tenga alguna discapacidad, quien quiera bajar mercancías, también hay horarios, o quien en el caso, por ejemplo, utiliza la parroquia, como los sacerdotes de la parroquia también tienen un permiso especial, es decir, se tiene considerado a las personas que viven, que tienen su negocio o que tienen alguna discapacidad dentro de estos primeros cuadros. Pues sí, habrá que irse adecuando a estas nuevas reglas, pero como veían, bueno, pues cuando alguien fallece, allí llevaban a la persona fallecida en su caja, pues paseando, dando su último paseo por el centro de la ciudad, ya que no va en la carroza, nos llamó la atención la forma en que llevaban el ataúd cruzando el centro de la ciudad, ya que la carroza no podía accesar ya a lo que es nuestro centro, nuestro jardín principal. Bueno, también Gonzalo González comenta que no existen permisos para franeleros o invita a la ciudadanía a no pagarles por los lugares de estacionamiento. Con el plan de movilidad que se tiene, pues una de las grandes situaciones que se va a resolver es este tema. No nada más hay franeleros en la ancha de San Antonio, también hay franeleros en la calle de Hidalgo, en la calle de Mesones. El plan de movilidad que plantea la reestructuración de nuestra movilidad en San Miguel de Allende, pues es el que desaparezcan este tipo de flaneleros. No tenemos ningún problema de que se dedican a su labor siempre y cuando no abusen del servicio. Había en esa temporada de vacaciones, hubo gente que nos manifestaba que inclusive cobraban hasta 300, 400 pesos. Esto desde luego no está permitido por la autoridad. Pediré a Tránsito Municipal y a las instancias correspondientes, como también pueden ser servicios públicos, le den una revisada a esta calle de ancha de San Antonio y de las demás calles donde haya este tipo de personas, pues para evitar los abusos. Esto se resolvería con el gran plan que tenemos de movilidad y evitar todo este tipo de personas que se dedican de manera a veces abusiva a dejar estacionar y cobrando unos precios muy altos en estas calles. También pues le pedimos a la ciudadanía que no les pague, no tienen la obligación de pagarles, no tienen ellos ningún permiso para poder hacer esa actividad o reservar lugares y también desde luego Tránsito le pediría que tenga más en mano dura en esta calle de ancha de San Antonio. Pues sí, esto es algo que se da muchísimo en San Miguel, personas que por lavar el coche apartan los lugares, finalmente si les daban el coche sí les dejan estacionarse en esos lugares. Pero no solo son los franeleros, también hay gente que pone vigas, que pone ahí botes de pintura, apartan con estas cosas los lugares pues como parquímetros particulares, esa es la verdad y pues eso pasa por toda la ciudad. Si usted se fija, eso es un vicio que se da en la ciudad porque pues la calle es pública y debería de poder estacionar cualquier persona, pero pues hay personas que no están de acuerdo con los parquímetros que se quieren poner, pero sí tienen sus parquímetros particulares y bueno pues ahí está la situación de los franeleros. Gracias a Francisco Aguado Vázquez, Francisco Aguado Vázquez por sus saludos y también para César Alejandro Rodríguez, chiva de corazón, ¿verdad? Pues gracias también por sus saludos. Oiga, vamos con más información que se ha generado el día de hoy. Hoy fíjense que el gobierno municipal da a conocer que el cambio de nomenclatura en las calles del centro histórico lleva un 90% de avance y se comenzará a trabajar en el cambio de letreros ya también en las colonias. Un 90% de avance registra la colocación de la nueva nomenclatura de las calles del centro de la ciudad con la finalidad de integrar la imagen urbana e informativa de esta localidad. Francisco García, director de Centro Histórico y Patrimonio, informó que ya se cambiaron más de 319 anuncios de nomenclatura, respetando sus características como el nombre antiguo y la actual de la calle, número de manzana, número de cuartel y código postal actual. Además, se realizaron 197 nuevas señaléticas de este tipo en colonias aledañas al centro, como la Colonia Guadalupe y San Antonio. Estas acciones se realizan bajo el programa Proyecto e Intervención de Retiro y Colocación de Nomenclatura en la zona del Centro Histórico por parte de la Secretaría de Cultura a través de la Oficina de Sitios y Monumentos del Estado. Asimismo, reiteró que las nomenclaturas actuales que se encuentran en buenas condiciones fueron pintadas y restauradas, ya que muchas de ellas tienen elementos faltantes, principalmente letras. Los trabajos iniciaron el pasado mes de noviembre y culminarán a finales de enero de este año, con un presupuesto asignado de $1.700.000. Pues ahí está el cambio que se está haciendo a la nomenclatura en las calles para que, pues, no se van a cambiar el nombre en las calles, imagínese usted ahorita con el cambiado de nombres, algo como les ponía números, muchos pensaban que ya íbamos a hacer como Nueva York, está usted entre la quinta y la 42, o que así fuera ya en San Miguel de Allende, que fuera por números, no, estaban, pues, viendo la nomenclatura que, pues, se está cambiando y, pues, algunos de los letreros ya habían perdido la información. Oiga, vamos con Josafat Enríquez, director de Protección Civil, da recomendaciones para evitar accidentes y enfermedades debido a las bajas temperaturas por el Frente Frío número 30. Sí, mira, estamos en el Frente Frío número 30, acompañado de una tormenta invernal, nos pronostican temperaturas de 0 a 5 grados durante los diferentes días. Las recomendaciones, pues, es sobre todo tener ventilados los lugares donde tengamos algún calefactor, algún anafre, evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, abrigarse bien, usar guantes, bufanda, gorro, este, ropa abrigadora, lo que es la fruta de temporada, este, a las personas que tienen antecedentes médicos crónicos, pues, estar tomando adecuadamente sus tratamientos. Si hay alguna molestia, pues, acudir al centro de salud de primera instancia y si es una urgencia real, pues, ya sería la atención prehospitalaria o en el hospital general donde deba de llevar su tratamiento. Mucho cuidado porque, la verdad, están los fríos, los cambios de temperatura, las gripas, los virus, hay mucha, mucha gripa y, pues, hay que tener cuidado porque a veces estas se complican y es difícil el salir de las gripas, del ya estar infectado por cualquiera de estos virus o por los cambios de temperatura que eso también nos provocan el que nos enfermemos. Oiga, también, Josafat Enríquez, informa el resultado del operativo Guadalupe Reyes en cuanto al decomiso de pirotecnia. Pues, mira, este, en la temporada de Guadalupe Reyes, como bien lo sabes, tuvimos tres personas lesionadas por pirotecnia, dos de ellos, dos niños y un adulto. Llevamos a cabo los operativos en donde se resguardaron más de 200 kilogramos de pirotecnia. Ya llevamos la semana pasada el oficio a la 16ª zona militar a Sarabia para que nos apoyen para llevar a cabo en estos días la destrucción de esta juguetería pirotécnica. Pues, ahí está lo que pasó en el operativo Guadalupe Reyes del 12 de diciembre al 6 de enero en cuanto al todo el decomiso de pirotecnia. Que, bueno, ustedes vieron en noticias aquí mismo en Canal 4 de personas que sufrieron accidentes precisamente por el mal manejo de la pólvora y en donde chiquitines, pues, salieron lesionados por esta situación. Hay que tenerle mucho cuidado a la pólvora, a toda la pirotecnia, porque, de verdad, en un momentito se crea un accidente y después, pues, ya, ya nada es igual, ni volverá a ser igual. Oye, vamos con otra información. El gobierno municipal informa sobre la continuación en los trabajos de semaforización en el libramiento de José Manuel Zavala Zavala, que incluye la colocación de asfalto y letreros y la construcción de camellones. La primera fase del proyecto de semaforización quedará concluida a finales de enero. El encargado de obra, José Noya, informó que dentro de los próximos 20 días empezará a funcionar la primera etapa de semaforización en el libramiento José Manuel Zavala. Por ello, esta semana se incrementaron los trabajos de dignificación de la carpeta asfáltica entre los entronques de Allende y el Caracol, así como la colocación de bases para semáforos y registros en la glorieta de Zapasma. Durante este martes, se concluyeron los trabajos de encarpetamiento en lo que antes se conocía como glorieta Allende, para posteriormente colocar la última base y continuar con los trabajos de cableado en este mismo punto. Por esta razón, se prevé que durante esta semana finalice la construcción de camellones nuevos, rellenos con tepetate, la canalización y colocación de ductería para semáforos y la pinta de guarniciones. Este último procedimiento también se aplicará durante el fin de semana en el entronque del caracol, junto con la colocación de señalamientos horizontales en los tres puntos contemplados en la primera etapa. Con lo anterior, se tiene previsto controlar el flujo vehicular a lo largo del libramiento José Manuel Zavala, que actualmente supera los 120.000 vehículos al día en su punto más crítico. El proyecto también contempla cruces peatonales semaforizados a ras de piso para garantizar la seguridad de las personas que podrán cruzar en tiempos determinados y de manera responsable, con el fin de evitar accidentes fatales. Cabe recordar que los semáforos que se instalarán son inteligentes, es decir, su funcionamiento dependerá del flujo vehicular proveniente de los otros puntos para gestionar el tráfico a lo largo del libramiento. Se solicita la comprensión de los automovilistas para que, en la medida de lo posible, eviten transitar por estas zonas o utilicen vías alternas para no tener mayores congestionamientos. Pues ahí está ya la semaforización en lo que es el libramiento José Manuel Zavala, Zavala, Pepe Cabezón, ahí estoy viendo los adelantos que se están llevando a cabo. Oiga, Hilario Córdoba, gracias por su comentario sobre el audio, ya estamos checando esa situación. Guadalupe Bárcenas, también gracias por sus saludos a Guadalupe Bárcenas. Y Ignacio Ramírez, homónimo, homónimo del Nigromante, gracias, él nos escucha ya en Dallas. Tenemos ganas de hacer un programa ya desde Dallas, ojalá que podamos ser los contactos para poder hacer. En Dallas son las ciudades cercanas, como es Tyler, como hay otras ciudades cercanas, donde sabemos que hay sanmiguelenses que están viviendo allá desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues tenemos un proyecto de poder hacer un programa allá desde Dallas, o las ciudades cercanas a Dallas, Texas. Oiga, pues vamos con más información de lo que se ha generado el día de hoy. Vamos con el doctor Jorge Vidargas, él es director del Hospital General Felipe Garciado Varganes. Habla de la puesta en marcha del Insabi y comenta que aún no han tenido cambios en el servicio y están en espera de tener más información. Seguimos trabajando de manera normal. En este momento tenemos poca información, es lo único que sucede. A medida que tengamos más información, estaremos ahí platicando con los usuarios de qué es lo que deben de traer. En este momento estamos pidiendo la CURB, que se identifiquen que no tienen seguridad social, como INSO o ISTE, para poderles dar la atención. Realmente no hemos tenido problemas por motivos de cobro. Se le está cobrando al que tiene seguro social, o que tiene ISTE, lo que siempre hemos hecho. O sea, no es un cambio realmente que esté sucediendo. Entonces, a medida que tengamos más información a nivel de la federación, pues estaremos, si es necesario, haciendo cambios en el modelo de atención. Pero por lo pronto, prácticamente hemos seguido. Sí ha habido cambios al interior del hospital, en los procesos administrativos, de cómo llevar los controles y demás. Pero pues es algo que no impacta en la atención con el usuario. Realmente el usuario sigue haciendo prácticamente lo mismo. Y nada más, hasta este momento es lo que tenemos. Pues el seguro popular desapareció oficialmente. Estamos ahorita en una etapa de transición. Realmente es lo que tenemos que ver qué sucede con este nuevo modelo del INSABI a nivel federal. Y que tengamos más información de cómo se va a estar aplicando. Realmente en este momento lo estamos haciendo. Lo estamos siguiendo las indicaciones que hay a nivel general. Pero falta la minucia de qué vamos a hacer con algunas enfermedades específicamente. Cómo se van a financiar. Pues esto del INSABI, de verdad que sí ha estado complicado. Empieza a operar. Parece que en algunas cosas va a funcionar bien. En otras, pues parece que sí. Les falta mucha organización. Porque se supone que era lo que el seguro popular ahora con más cobertura. Pero también en algunas cosas ahora no está cubriendo. Y bueno, pues dependerá también de una cuota. Hay muchas cosas. Hay muchas dudas todavía sobre cómo va a operar el INSABI. ¿Qué es el INSABI? Pues es el Instituto de Salud que estará dando cobertura a todos los mexicanos. A todos en general. Nadie podrá estar fuera de esto. No como el seguro popular. No se inscribía. Y ahí podía uno acceder a estos servicios. Hoy el INSABI se supone que es para todo mundo. Pero la realidad es que todavía hay muchas dudas. Y sobre las cuotas que se tendrían que pagar para poder acceder a los servicios. Oye, vamos ahora con otra información. Lupita Guerrero y Ezequiel Elia invitan al evento denominado México Estango. Que se llevará a cabo del 17 al 19 de enero en el sindicato. Y con una presentación en el Teatro Ángela Peralta. Invitando a todos los sanmiguelenses a que participen. A que conozcan este bello arte que es el tango. Este es nuestro tercer año de México Estango. Es una propuesta nueva que encierra teatro, música en vivo, maestros internacionales, maestros nacionales. Así como nuestro ya, ya lo conocen algunos, espero que así sea. Nuestros chicos de Cetango, que son de Morelia. Nuestra música en vivo que es de una orquesta mexicana que viene de Guanajuato. Entonces, estamos muy emocionados en poder invitarlos nuevamente un año más a que disfruten este bello arte. Bueno, tenemos un poquito de todo. Música, exhibiciones, shows y clases. También tenemos lo que es la clase para principiantes de introducción que vamos a tener el viernes. Y va a ser, si tienen su tarjeta de credencial de lector o un comprante de musilio de aquí de San Miguel de Allende, tenemos una oferta del 50% de descuento. La clase costaría 50 pesos. Así es, queremos compartir con todos ustedes que conozcan un poco más lo que es el tango, cómo llegó a México y por eso hemos traído a uno de nuestros maestros que se llama Miguel García de la Ciudad de México, que él va a dar una charla de la historia de México, cómo llegó, cómo se desarrolló. Y luego, el tango, claro. Y luego, cómo podemos ya probar lo que es el baile con esta hermosa compañía de tango que es de la ciudad de Morelia. Entonces, está un poquito completo y ambas clases tienen descuento. Así que, están más que invitados a participar para que puedan conocer este bello arte. La principal sede es aquí, nuestra casa, el sindicato, el Centro Cultural Comunicatario en recreo número 4. Y nuestro show será en… En el Teatro Ángela Peralta. El viernes 17. Entonces, bueno, pues es parte de lo que tendremos. Así que todo se encerrará aquí en el sindicato. En el teatro solamente será nuestro show. Igual van a ver a todos nuestros artistas. Aquí vamos a tener un poco de folclor argentino, que es el primer año que lo traemos. Donde podrán saber un poquito de qué se trata esto. Entonces, bueno, espero que nos puedan acompañar. Iniciamos desde el viernes 17 a las 11 de la mañana con las charlas, la clase. De ahí nos vamos a las 7 de la noche al Teatro Ángela Peralta. Y regresamos para acá a un baile social, una milonga de bienvenida. Entonces, y de ahí, bueno, sábado y domingo, clases y milongas para que puedan disfrutar de este bello arte. Tres días llenos de tango. Tres días llenos de tango. Así es. Entonces, bueno, pues está la invitación. Por favor, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo es muy fácil, mexicoestango.gmail. Y pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Facebook y Instagram como México Estango. Nuevamente, muchas gracias y esperamos contar con su presencia. Los esperamos. Vaya con Lupita Guerrero Ezequiel Elia que invitan a este evento denominado México Estango que se llevará a cabo del 17 al 19 de enero en el sindicato y con una presentación en el bonito Teatro Ángela Peralta. Oiga, gracias por sus saludos a través del internet, a través del Facebook. Bueno, pues fíjense que nos mandaba saludos Ignacio Ramírez allá desde Dallas. Y nos dice Hilario Córdoba Morales. Un caluroso y fuerte abrazo hasta Dallas para mi primo Ignacio Ramírez. Son primos. Pues ahí está el saludo. Y también muchas gracias por saludos a Lorena Gloria que nos saluda desde Houston. Gracias por saludos allá desde Houston. Oiga, vamos con más información de lo que tenemos para ustedes en este día. Bueno, pues le digo que se ha generado bastante información en esta mitad, mitad de mes y bueno, pues también mitad de semana. Miércoles 15, 15 de enero del 2020, ¿verdad? Del 2020. Vamos con Paulina Cadena, quien es directora de Cultura y Tradiciones. Informa sobre las actividades que tendrán con motivo el aniversario del natalicio del generalísimo Ignacio Allende. Bueno, empezamos el 20 de enero. Siempre lo hemos empezado un día antes porque nos acompaña la Banda Sinfónica de la Sedena y hace una presentación. Entonces empezamos con la presentación de la Banda Sinfónica de la Sedena y a las 7 y media hacemos el desfile de antorchas, que también lo hicimos el año pasado, para que nos vean. Salimos del mirador y llegamos al jardín principal. Empezamos el 21 muy tempranito a las 9 de la mañana con un acto cívico. Para los que nos quieran acompañar están bienvenidos también. Y a las 10 de la mañana empieza el desfile de cardio hacia el jardín principal. Al finalizar el desfile tenemos demostraciones de bandas de guerra y posteriormente al fin del día tenemos nuestro cierre de capitalía. Empezamos nuestra capital americana el día del 21 con la celebración de la Semana Cultural de Ignacio Allende y este año lo cerramos el mismo 21. Tenemos un concierto el martes a las 7 con Armando Manzanero y Francisco Céspedes, que va a ser una noche, yo creo, muy bohemia, muy tranquila para todos nosotros disfrutar nuestro centro de San Miguel. Sucesivamente del 22 al 26 de enero tenemos actividades en el jardín principal a las 6 de la tarde. Todas las actividades culturales serán en el mismo lugar, en el escenario que está pequeñito del lado derecho, si tú ves de frente el palacio municipal, si ves de frente la parroquia del lado izquierdo, el chiquitito, ahí vamos a tener actividades culturales a las 6 de la tarde. Y también en el Bando de Fiestas Patrias, bueno, pues ahí ven actividades particulares que tenemos en colonias, actividades que vamos a tener en el teatro, en Casa de la Cultura. Entonces, pues nosotros felices de que nos acompañen en esta gran semana que vamos a tener. Es que vayan y consulten el Bando de Fiestas Patrias que se va a colocar el 17 de enero, que busquen en nuestra página Dirección de Cultura y Tradiciones en Facebook, los programas, pues obviamente empezando el año, por ahí tuvimos algunos detalles con el pregonero, pero bueno, en nuestra página pueden consultar la programación y estamos siempre muy contentos de recibirlos en el teatro, de recibirlos en Plaza de Armas o Plaza Cívica, que también la conocemos así, en los espacios públicos, en el jardín principal. Siempre nos da mucho gusto ver que la familia de la cultura crece cada día más. Paulina Cadena, siempre muy trabajadora, muy trabajadora ahí en Cultura y Tradiciones, y pues nos habla de las actividades que habrá ya para comenzar este año. El 21 de enero, caray, estará Manzanero con Céspedes, Armando Manzanero y Francisco Céspedes en nuestra ciudad, en pleno centro de la ciudad. La verdad que va a ser un excelente evento y ojalá que muchos sanmiguelenses puedan disfrutarlo el próximo 21 de enero, que se cumple un aniversario más del natalicio de Don Ignacio de Allende y Usaga, que bueno, pues es nuestro héroe pónimo, el que le puso nombre a nuestro San Miguel de Allende. Pues gracias por toda esa información a Paulina Cadena. Pues esa es la información que le tenemos el día de hoy aquí en Canal 4. Vamos a ir a la segunda parte del programa, que está muy interesante también. Vamos a platicar con el Pecheras, el famosísimo Pecheras, y que pues si digo su nombre, sí lo conocerán algunos, pero pues es más conocido como el Pecheras. José Gómez Centeno, estábamos platicando sobre lo que ha hecho en su vida aquí en nuestro San Miguel de Allende. Vamos al corte y regresamos con el Pecheras. ¡Yo! ¿Qué pasa, compañeros? Yo soy Claudio Yarto de la Banda Cadó, y por supuesto que estamos aquí en Canal 4 de San Miguel de Allende. ¡No me quedan bien este canal! ¡Regresamos con más! Arranca bien el año, paga tu retorno y tenencia estatal 2020. Con tu número de placa, acude a los kioscos GTO o consulta puntos de pago en finanzas.guanajuato.gov.mx. Tienes hasta el 31 de marzo. Con tu contribución, hacemos más. ¡Eso es grandeza! Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Si vas al corriente durante enero, el municipio te descuenta el 15% y en febrero el 10% del impuesto predial 2020. Acude a cajas de presidencia municipal, placas y documentos en Plaza Principal y Módulo Telecom en la Comunidad Los Rodríguez. Y pagar en nuestra plataforma y bancos participantes. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el Canal 4, el canal de los sanmiguelenses. Y gracias a las personas que nos siguen a través de diferentes formas, a través de la televisión tradicional en nuestra ciudad. Pero a través del Facebook, gracias a Víctor Valle que nos saluda desde Clairvon, Texas. Que, pues le digo que tenemos la intención de darnos una vuelta por allá. Y también, Arturo Tobar, saludos para todos, mi lindo San Miguel de Allende desde Atlanta, Georgia, ya que siempre veo el noticiero. Gracias, Arturo Tobar. Y en Mundo Tobar Gómez, saludos desde Dallas, Texas. Ahí están los saludos desde diferentes lugares, desde los Estados Unidos. Gracias por seguirnos a través hora, que es la tecnología muy diferente y se puede ver en cualquier parte del mundo. Todos los programas, los comentarios, todo esto, pues de verdad que es algo que, pues, deberíamos de agradecer en esta nueva época de la tecnología. Y hoy tengo el gusto de platicar con José Gómez Centeno, toda una tradición en nuestra ciudad, el Pecheras. ¿Cómo estás, Pecheras? Pues aquí, como cada año, preparándonos para irnos a San Juan de los Lagos. A ver, hoy quiero platicar contigo de ti, de una forma más personal, de, bueno, tú nas aquí en San Miguel de Allende. Aquí en la cuesta de San José Número. ¿De ahí toda la vida? Sí. ¿Ahí naciste en la cuesta? Sí, era de mi abuelo la casa. ¿Era de tu abuelo? ¿Hace cuántos años naciste ahí? Pues nada más 64 años. 64 años. ¿Tu abuelo a qué se dedicaba? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Era Pragedes. Pragedes Gómez. Gómez. ¿Y él a qué se dedicaba? Él era, bueno, en sí, él vivía en el rancho, en Los González. Él tenía el rancho de Los González. Sí, ahí tenía el rancho y mi papá y mi abuelita se vinieron aquí a San Miguel. A San Miguel. Y ya ahí se casaron, mi abuelita se fue para México y nos quedamos desde entonces ahí. En esa casa. En esa casa. Pero tu abuelo entonces se dedicaba al campo, al... No, era agente viajero. Ah, era agente viajero. Andaba para todos lados. Para todos lados. Pero él era sanmiguelense también. Y ustedes, ¿cuántos son de familia? Nueve en total. Nueve en total. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Son cinco mujeres y cuatro hombres. Y entonces tú creces aquí en San Miguel de Allende. ¿A dónde vas a la escuela? Bueno, empezamos en la escuela en Santana. En Santana. De ahí nos cambiamos a... ¿Pero en qué escuela estaba en Santana? Había una que era, pues nada más el Maestro Jesús. Ajá. La Maestra... ¿Pero ahí dónde está la iglesia de Santana? No, en donde está ahora el café. ¿En dónde está el café de Santana? De Santana. ¿Dónde estaba la biblioteca? Ahí había una escuela. Sí, pero no. Acá por la calle de... De reloj. De reloj. En donde está la entrada para ahí, ahí estaba la escuela. La escuela. Que eso era como el claustro de Santana en algún momento. Sí. Fue el claustro de Santana lo que es la biblioteca pública. Sí, ahí estuvimos varios años hasta que entramos a la... Nos tocó estrenar la escuela de allá de la Aurora. Ajá. Nosotros fuimos, como quien dice, la primera generación que estuvimos ahí. ¿En cuál escuela? En Ignacio Allende. En Ignacio Allende. Ustedes la inauguraron ahí, como quien dice, los primeros alumnos. Y pues, digamos, para mí, pues la escuela casi no estuve, como te dijera, porque pues... ¿No eras muy pegado a la escuela? No. Lo que hacíamos era, pues, venirnos al mercado a cargar canastas y, pues, a ganar billetes. Pero, por ejemplo, la cuesta de San José siempre fue una entrada importante para San Miguel en algún momento. Ahora más, porque, bueno, pues, se abrió más la calle del antiguo camino hacia Querétaro. Pero antes no pasaban tantos automóviles aquí por la cuesta. No pasaba nada. Bueno, antiguamente era el camino de la plata. ¿Por eso estaba la Cruz del Buen Camino y eso o no estaba? No. La Cruz del Buen Camino, esa fue puesta por don Miguel Mercadillo. Ajá. Bueno, ahí en la esquina de donde está la Santa Cruz, había un despacho de donde recibían toda la semilla que bajaba de por acá del lado de Rodríguez. O sea, todo. Entraban y compraban ahí. Nada más que había... Y por dónde bajaban, por dónde era el camino, salía hasta... Todo lo que es la cuesta de San José. Pero continuaba ahora donde está el Ignacio Ramírez, todo eso salía hasta... Sí, no, es que había, bueno, yo ahí en San José tengo un mapa donde cómo estaba, cómo estaba este, porque había hacia acá, a San Luis Potosí, y había para confort, había, o sea, está todo lo que es el... O sea, era una salida importante, porque antes había puras rocas en lo que es la salida de la Querétaro, era mucho más difícil bajar. Sí, no, era, este, despeñaderos y todo, tuvieron que estar, este, poniendo, yo creo que... Y todo esto, donde está ahora los balcones, donde estamos ahorita en Canal 4, eran puras peñas también. Pura piedra, eso sí. Sí, pues era donde nosotros nos entreteníamos jugando en todo esto. Subiendo acá al tubo de la fábrica, que es de 1900. Sí, pues eso, ahí jugábamos a ver quién llegaba más pronto, corriendo por encima del tubo. Y se iban por el tubo, que era peligroso, ¿no? Pero uno, uno como chamaco, no me día el peligro. ¿Y después a qué te fuiste dedicando? Mira... Todo el mundo conoce lo de la pirotecnia, pero... No, eso ya fue... ¿Fue ya después? Después, no. Bueno, en lo de la pirotecnia empecé desde los siete años, porque mi papá, como siempre, fue el encargado del templecito de aquí de San José de la Montaña. ¿De qué época es el temple de San José de la Montaña? Más o menos, data como 1580, 90. O sea, era una capilla de indios. Era la capilla que estaba junto al cuartel del ejército, que es lo que es el callejón de la Sierra Gorda. Ahí era donde pernortaban los soldados que cuidaban toda esta área. ¿Pero eso ya fue posterior? No, 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 desde la fundación. ¿Desde la fundación? ¿Pero los soldados de quién eran? Pues, eran los que cuidaban toda la zona aquí. ¿Españoles o qué? Y ahí estaban junto al templo. Sí, y siempre que había un cuartel, había una capillita. Y esa, digamos, a mi papá, se la dejaron encargada, nada más para que fuera a aprender la veladora que le ponían todos los días al señor San José. Todos los días iba a aprender la veladora. Pero ustedes siempre estuvieron entonces cerca de la iglesia. Sí. O sea, no hablo de San José de la Montaña, sino de la iglesia en general. Mi papá, aparte de músico, trabajaba con José Rodríguez, el santero. Eran compañeros para arreglar bodas, las fiestas patronales, que todo. O sea, todos anduvimos alrededor de la iglesia. ¿Y tu papá era músico? ¿Qué instrumento tocaba? Era de la banda municipal. De la banda municipal. ¿No, repites cómo se llamaba tu papá? Don José Ascensión Gómez Arias. José Ascensión Gómez Arias. ¿Y él tocó mucho tiempo en la banda municipal? Creo sacaron una fotografía de la banda municipal en los rostros de San Miguel, creo, del 50 o algo así. O sea que él... Estaban todas las arenatas que se daban en el jardín con la banda municipal. Con la banda municipal y él, digamos, pertenecía a un grupo de... Bueno, él era baterista de varias agrupaciones que hacían. Porque recordamos que Don Teófilo, el que tenía las bicicletas por el parque, también era parte de esa banda municipal. ¿Era de la época de tu papá? Sí, era el director de la banda municipal. ¿Él era Don Teófilo o qué? Don Teófilo Montes. Don Teófilo Montes y él era el director de la banda municipal. Sí. Y yo me acuerdo que rentaba bicicletas para dar la vuelta en el parque Benito Juárez, que se le zafaba la cadena cada rato. Pero bueno, un recuerdo bonito de Don Teófilo Montes. Él era el que dirigía la banda de tu papá y tu papá. La banda municipal, sí. Sí, le digo... Después te voy a enseñar la fotografía. Tengo esa fotografía de él con todo lo... La primera vez que le pusieron de pipa y guante, yo sé... Toda una época de esa banda municipal. Toda una época de... Sí, pues había veces que se ponían medios jarochos y la serenata tenía que terminarse a las 10. Pero había veces que se ponían jarochos y eran las dos y todavía seguían tocando. Y seguían tocando y la gente ahí feliz. Feliz. San Miguel muy diferente, todavía más pueblerino. Sí, no, y te digo, todavía iba uno a dar vueltas al jardín a ver las chamacas. Que, por cierto, en el jardín se acostumbraba por muchos años que los hombres dan vuelta en un sentido y las mujeres dan vuelta en el otro sentido. Sí, pues ya... Y también había como que ciertas clases, ¿no? Los más fifís iban más al centro, algo así. No, sí, sí, la primera era en el centro. Ajá. Ya unos, ya íbamos un poquito más, más a la orilla, pero de todos modos. Y ahí se echaban el ojo, los muchachos con los muchachos en él, dando la vuelta en el jardín en sentido contrario. Sí, ya este, si buscabas algo, pues una gardenia. Y se la dabas a la muchacha. Sí, ya, ya. Y bueno, ¿cómo empiezas tú? Bueno, platícanos, vas creciendo. Mucha gente te conoce con lo de la pirotecnia, pero sabemos que has participado en muchas otras cosas de San Miguel de Allende. Mira, empecé cargando canastas. Después este... En el mercado. En el mercado. Le llevo su canasta hasta su... Sí. Pero se la llevas al coche o hasta la casa. Si era posible, hasta la casa. Y los sanmiguelenses vivían en el centro de San Miguel o ya no viven. Pero antes vivían a dos cuadras, tres cuadras. ¿A ti todavía ya no te tocó el mercado en la Plaza Cívica o sí? Sí. Sí, ¿cómo no? Sí, te tocó el mercado en la Plaza Cívica. Casi los últimos años porque mi madrina que vivía aquí en Tecolote, al señor Oliva Cruz, le llevaba yo a veces el menudo en dos botes al mercado. Y siempre fuiste grandote y formido. Sí, estuve siempre fuerte y ahora ya voy para abajo. Pero te digo, empezamos con eso. Después entré a trabajar con la señora Carmina. Ahí me enseñé a lo que es la meseriada y todo eso. Después entramos al sindicato de gastronómicos. Después empezamos a ver que empezaron a entrar muchos grupos que nos perjudicaban más que nada porque nosotros hacíamos el trabajo profesionalmente. Y estos que venían de fueras cobraban a veces la cuarta parte de lo que nosotros cobrábamos por un servicio y opté por buscar otro. Entré a la jardinería. Después de la jardinería, un amigo de Comonfor, el profesor José Ruiz Malagón, me dice, ¿Por qué no te haces mi representante en San Miguel para conseguir la chamba de la pólvora? Yo sé que tú andas metido en todas las fiestas grandes y pues quiero entrar. Y así fue como entré yo directamente a la pólvora porque antes sí participábamos, pero participábamos nada más en las fiestas, por ejemplo en Alborada. ¿Pero te faltó la pólvora? Sí. Pero tú no eras parte de la venta de esa pólvora, nada más la quemabas. No, antes decíamos, pagábamos por entrar a... Les ayudábamos a los coheteros porque siempre en aquel entonces era Don Gil Ramos, el mero. Y pues íbamos a ayudarle a levantar los castillos y a volarnos las mechitas y las luces y todo. Pues agarraba y nos daba un puño y pues nosotros felices haciendo diablo era y media. Y pues así entré yo a la pólvora y ya me fui agarrando más eventos, más que nada de bodas y en las comunidades es donde yo más trabajo. En donde trabajas más. Y nunca has tenido un accidente y la pólvora es peligrosa y su manejo debe hacerse con mucho cuidado. Mira, Javier, la cosa está en que si eres respetuoso con la pólvora, tienes el cuidado de estar checando todo. Hasta el mínimo detalle no pasa nada. Pero si dices tú no, yo soy Juan Camané y esto y lo otro, en cualquier rato te... ¿Recordamos una vez en el curato en una alborada que entró un cohete y ahí estaba toda la pólvora y se asimbró la parroquia y explotó mucho la pólvora que estaba concentrada ahí en esa parte del curato? Sí, esa vez nosotros estábamos empezando a preparar lo que... ¿Qué año? ¿Sería 70 por ahí? Más o menos para las fechas, pero esa vez estábamos nosotros preparando el principio de la alborada, que era preparar un caminito donde poníamos los cohetes para empezar y nomás agarramos y para arriba. Y esa vez estábamos dentro ya de la verja de la parroquia y cuando vimos que entró el cohete, cómo saldríamos de la parroquia cerrada la verja, cuando nos dimos cuenta ya estábamos a medio jardín y pues temblando todavía de adrenalina y susto y todo. Pero te digo, todavía será cuando empezábamos nosotros a hacer nuestros... ¿Empezaban a trabajar fuerte con la pólvora? Sí, sí y luego ya al año siguiente empecé yo, empezaron a traer cohetón de vara, porque antes nada más era el de manojito para arriba. Y empezaron a traer el cohetón de vara y pues empezamos a echar de acá de enfrente de la presidencia. Además que pues había veces que nos traían un cohete muy malo. Ajá. Que nosotros... Porque antes el cuartel de la pólvora era aquí en el Tecolote. Ah, ¿y era donde...? Aquí en donde vive ahora Daniel Gutiérrez. Ahí era la casa de su papá, el indio. Y él era el encargado general de la pólvora. ¿Y ahí la resguardaban? Ahí la resguardaban. ¿Y ya el ejército tenía que ver el... No, no, en ese entonces no, hasta que no empezó a protección civil, hasta entonces empezaron a venir los de la Secretaría. Sí venían, te checaban, pero... Pero la resguardaban así nomás la pólvora. Y nunca hubo accidentes en el Alborado, como ha habido en otros lugares. En Celaya hemos visto cosas tremendas. Pero mira, en Celaya fue por negligencia, en parte del dueño de la pollería que estaba, que fue la que... Porque pues vendían los cohetes como si fueran palomitas, montones ahí en Celaya. Pues el gas bajó ahí. Y fue tremendo aquello. Pero, ¿por qué el pecheras? Porque siempre se me olvida de preguntarles. A ver, preguntaba, ¿cómo decías el pecheras? ¿Por qué el pecheras? Mira, eso fue en la escuela Ignacio Allende. Porque yo usaba pantalón de peto. Ajá. Y pues ahí, esa era la mochila. Metíamos la torta, metíamos los libros, metíamos los lápices. ¿Atrás del peto? Sí. Con eso andaba uno jugando las canicas. ¿Era un oberol? Sí, sí, andaba uno jugando canicas o el trompo o haciendo diablura y media. ¿Y por qué agarraste eso del oberol? Porque te gustó. No, no, es que era más que nada, mi papá pues no había suficiente para comprar y ya era lo más barato. Ajá. Y para nosotros. Los oberoles era algo barato y que... Sí, y te digo, la mezclilla era muy barata en ese entonces. Y pues nos compraban nuestro pantalón y pues para allá y para acá. Y esto de la pólvora te ha hecho participar mucho en las tradiciones. Sabemos que ya tenés muchos años yendo a San Juan de los Lagos. ¿Cómo te sumas a ir a San Juan de los Lagos? ¿Cómo? Sabemos que la mayoría de las fiestas en nuestro país, y bueno, hablando de nuestro San Miguel de Allí, tienen que ver con la religión, con la iglesia católica. O sea, ¿cómo te sumas? Porque sabemos que estás, llevas al señor Exxomo, haces muchas cosas que están cercanas a la iglesia, pero también a esa tradición tan importante de nuestro San Miguel de Allí. Mira, este, para eso, pues en primer es el gusto por la pólvora. Primero mi papá nos... Tengan hechos estos escuetes y pues chiquillos, siete años, pues empezábamos a hacer nuestro espíritu. Bueno, y de ahí, pues, el olor a la pólvora y las diabluras. Y luego, pues, juntarse con hijos de cueteros como de Don Gil, pues, ahí vamos. Y qué mexicano no le gusta la pólvora, quemar pólvora. Pero esa era tu parte del gusto por quemar la pólvora, pero vas con el señor Exxomo, vas a San Juan de los Lagos. Independientemente de que sé que has estado en muchos eventos, Eres el que mandaba el cuetón en la San Miguelada. En la San Miguelada. Por muchos años fuiste el que arrancaba la San Miguelada. Lo que pasa es que para lo del señor Exxomo fue culpa del padre Benjamín. Grimaldi. Grimaldi. Que fue a Capillán en el Templo de la Salud muchos años. Sí, y un día estábamos, este, me mandó un papá a preguntar a qué hora se iba a hacer la misa para el domingo. Estábamos esperando al padre que nos diera el este cuando nos encontró a mí y ya al difunto José del Hermita. Ajá. Y nos dijo, véngase, ayúdenme a cambiar al señor porque no hay quien me ayude. Y ya fuimos en una camioneta y lo echamos. Y para el siguiente año que lo iba a meter otra vez a la parroquia, nos volví a encontrar casi la misma fecha. Y vénganse, qué bueno que están. Y de ahí, pues miren, que ayúdenme a, yo este, acompáñenme, que nos lavó el coco, entramos y al poco tiempo muere. Y pues ya nos, nos, este, nos quedamos con la devoción. Y ahora, pues, hicimos un grupo que se llama Guardias del Señor Exxomo. Y empezamos a, a sacarlo de, porque nada más iba de la parroquia al oratorio, del oratorio a la salud, de la salud San José, Santo Domingo, La Hermita, El Valle, El Chorro y para, para la parroquia otra vez. Empezaron a, a personas que nos empezaron a seguir, oiga, ¿por qué no me lo traen a mi comunidad? Y empezamos a recibir, y pues empezamos a, a hacer más visitas durante el año. Y fíjate que algo que todavía es de San Miguel que está creciendo, que está cambiando mucho. Todavía vemos en la cuesta de San José que todavía hay muchos vecinos que todavía han conservado el vivir ahí, aunque muchos otros se han ido. Pero todavía la cuesta, todavía hay cierta vecindad de los sanmiguelenses que todavía viven ahí, hacia el Tecolote, hacia la colonia azteca, hacia la cuesta de San José. O sea, todavía vemos sanmiguelenses viviendo ahí. O sea, caras conocidas. Sí. Sí, te digo, todavía hay muchos buenos vecinos y también vecinos que no son muy buenos. Ajá. Pero. Pero todavía hay mucha gente. Que ya se ha perdido en muchas otras partes del centro de la ciudad, donde ya se han vendido mucho las casas y ya son personas que han llegado a San Miguel de Allende después. Pero ahí todavía se ve una vecindad de familias de muchos años. Sí, te digo, y el grupo que estamos todavía aquí en lo que es la cuesta, bueno, en el barrio de San José de la Montaña, todavía queremos muchas nuestras tradiciones porque, pues, tenemos este, varias fiestas en el año para San José. Por ejemplo, en julio, es 19 y 20 de julio, tenemos el tránsito del señor San José y lo hacemos como lo hacían antiguamente con el velorio, el 19. Empezamos más o menos de las 6 de la tarde a la 1, 2 de la mañana, sí hay gente y si no, pues, a la hora que se vaya la gente nos vamos a descansar. Pero al día siguiente, a las 12 del mediodía, ya está abierta para verla a San José y a Centen y para sacarlo por algunas de las calles del barrio y ya, como si fuera un féretro. Y tú participas durante todo el año, te juntas con diferentes personas, por ejemplo, a San Juan de los Lagos, ¿cómo se da? Sabemos que ya hay varios grupos, pero que tienen muchos años yendo a auxiliar a los peregrinos. Mira, empezamos con el patronato de asistencias médicas a San Juan de los Lagos, que fue Florentino Rodríguez, uno de los pioneros de ese grupo y yo caminaba con él. Y me dice, pues vente, mira, y empezó, estaba Juan Hernández, sí, era el que, era secretario de los licenciados que están aquí en San Francisco. Él era el secretario, ¿verdad? Sí. Sí, Florentino Rodríguez y que tuvo también algunos de sus cargos, él no era licenciado, pero él era, le sabía mucho todo. No, sí. ¿Él era abogado? No, no era abogado, pero era, bueno, sabía mucho de todo eso. ¿Estuvo también el comité Roberto Zavala o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí estuvo trabajando con el licenciado Roberto Zavala Vallejo. Sí, y él fue el que hizo la primera agrupación, o sea que le dio, o cómo te dijera, algo jurídico a la agrupación. Después de ahí, me tocó atender al doctor Soto la primera vez que fue a San Juan y que le fue muy mal. Lo atendí y... ¿Por qué le fue muy mal? ¿Le dolió los pies o qué? Lo que pasa es que... ¿Y era mal hablado o no? No, 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 era una blanca palomita. No, lo que pasa es que iba todo rosado y yo los preparativos que me enseñaron que es el cebo de carnero preparado, le dije, mira, ponte esto. No, sí se lo puso y empezó a quitarse lo escaldado que traía y para lo escaldado de los pies también se usa ese cebo. ¿Y si no vas preparado te va muy mal? No, te digo, más que nada se te resecan los pies y ese cebo te hace como una telita protectora que te ayuda para que sigas trabajando. ¿Y por qué empezaste a ir a San Juan de los Lagos o cómo se dio? Mira, empecé, bueno, mis padrinos fueron los dos Davís Márquez y Barrios. Me dijeron, acompáñanos para hacer bulla para San Juan. ¿Pero qué diferencias ha habido de esa primera vez que ibas a San Juan, ahora muchísima más gente? ¿Qué ha cambiado? Pues mira, ha cambiado todo porque antes se caminaba lo más religioso. Había más devoción. Más devoción porque pues te digo y había más necesidades. Nosotros de ahí empezamos a atender a las personas. íbamos de casa en casa. O sea, de casitas. Era una lona o una manta. Dos, tres personas se quedaban. Era más austero la forma de vivir. Por allá llevan la supercasa de campaña. La casa de campaña, los el dipen. No, te digo, y empezamos a ver las necesidades. Entonces, de ahí nació que Florentino y Juan Hernández, Zúñiga. Varios se hicieron su grupo. Te manda saludos Miguel Ángel Quintero. Dice Florentino Rodríguez Quintero. Era mi primo hermano. Saludos al Pecheras. Sí, te digo. Y él fue durante muchos años compañero de Caminata para allá. Y de ahí nació el... Pues viendo las necesidades y pues como siempre hemos andado en la iglesia. Nos fuimos metiendo. Ya estás salvado. Ya estás salvado. Pues si no salvado, por lo menos que me quiten un poquito de lumbre. Se nos fue rápidamente el tiempo. Pero algo que le quiero decir a los sanmiguelenses. Entonces, yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado venir y platicarnos un poco más. Que se conozca un poco más del Pecheras. Generalmente vienes precisamente para invitar a San Juan de los Lagos, para otras cosas. Pero hoy queremos conocer un poco más de ti y de tu vida. No, pues te digo, al contrario, le agradezco. Sí, lo soy yo porque pues no... Casi no me toman en cuenta aquí en San Miguel. No te pelan, Pecheras. ¿Qué te sientes así como que no te hacen caso? Lo que pasa es que siempre me echan la bronca. Que porque truenan un cohete, el Pecheras. No, que eso, el Pecheras. Que si ya pasó algo con la pólvora, el Pecheras. Y al contrario, para el otro lado, para reconocerte, no reconocerte lo que has hecho. Mira, yo a mí me da gusto que varios amigos que tengo en San Miguel, soy de aquí y tengo, oye, ¿qué es esto? Y luego me echan la bronca, no, hasta que tú, ¿qué? En el momento, pues si no soy yo, si fuera yo solamente el que vende pólvora aquí a nivel municipal, pues ya tendría yo bastantes billetes, pero pues... Ya vivirías en ventanas, ¿eh? No, prefiero seguir viviendo en la cuesta. En la cuesta, eres de la cuesta de San José. Yo soy de la cuesta. Oye, no me gustaría tocar este tema, pero, por ejemplo, el Padre Jesús y tú están en diferentes grupos, San Juan de los Lagos, tomaron diferentes opciones, ¿o qué? Lo que pasa es que dos Gómez con la misma, digamos, mi mamá nos dio a cada uno lo mismo, pero a unos un poquito más fuertes y otros, pero los dos... ¿De mucho carácter? Carácter, ¿ok? Carácter. Ajá. Una cosa... ¿No caben en el mismo? No, veo una cosa que les digo yo, ¿saben qué? Esto no me parece, mejor me voy. Dice Juan José Gómez, saludos al Pecheras, él me quitaba las ampollas cuando iba a San Juan de los Lagos. O sea, ¿cuántos no se las quitaste? Hijos, más o menos un promedio de unas 90 a 100 atenciones diarias. Ajá. Por 46 años, bueno, 40 en sí, de ir dando atención a los peregrinos, 40 años. 40 años de dar atención a los peregrinos. Oye, Pecheras, pues qué gusto que estés por aquí y pues ahí hay algunos saludos para ti de gente que está muy lejos porque hay mucha gente que viene a nada más a la peregrinación a San Juan y se vuelve a regresar a Estados Unidos o a ciudades lejanas de San Miguel de Allende se van. Sí, vienen muchos que ya nos ubica que somos la agrupación más nueva que es Bisma, que es Voluntariedad Independiente Peregrino San Miguel de Allende. Nos juntamos un grupo de locos, el Huichol, el doctor César, José Antonio Luna, un servidor, somos las cabezas de la agrupación y pues seguimos en pie de guerra mientras Dios nos dé licencia de seguir pues ayudando a la peregrinación a San Juan de los Lagos. Pues te agradezco mucho, Pecheras, gracias por estar aquí. Algo que no te hubiera preguntado y que hubieras querido comentar. Te digo, ah, pues para este domingo. Nada más que eres incomprendido, no le haces caso al Pecheras. El domingo tenemos la misa del señor Shomo a la 1.30 en la parroquia de San Miguel de Arcángel. Este año no lo sacamos porque pues la delincuencia está muy dura y me hizo ver el señor cura. Dice, ¿sabes qué? Nos ganan con la imagen del señor Shomo. Vas para el bote tú y yo mejor. Y pues sí. Ya no respetan a la iglesia. No, y pues ya ves cuántas veces lo han asaltado ahí en la parroquia. Dice, sí, aquí que estamos, ahora ya en una comunidad nos ganan con él. Ya lo sacaste este año. Y ya en pocos días también yendo hacia San Juan de los Lagos. Pues gracias, Pecheras. Pues gracias y pues muy agradecido que me hayas hecho la invitación y ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, y a ustedes públicos sanmiguelenses, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Horizontes. Y también, por supuesto, en este Canal 4 que ya el próximo veintiuno de septiembre cumplirá veinte años de estar dando servicio en nuestra, en nuestro San Miguel de Linde. Gracias y los esperamos el día de mañana. Horizontes. Horizontes. Horizontes.